difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 3 de abril recordamos a santa maría de egipto figura femenina de gran importancia para una época en la que generalmente eran hombres los que se retiraban del mundo para llevar una vida de oración y esfuerzo espiritual maría alcanzó las alturas de la santidad tras haber vivido sometida por propia voluntad a las garras de la lujuria es gracias a sofronio patriarca de jerusalén que conocemos sobre su vida maría nació probablemente alrededor del año 344 a los 12 años dejó su casa y viajó a alejandría donde por más de 17 años ejerció la prostitución más tarde coincidiendo con la peregrinación a jerusalén para la fiesta de la exaltación de la santa cruz se embarcó hacia palestina no con la intención de peregrinar sino con el deseo de hacer más dinero durante las fiestas estando en la ciudad un día maría intentó ingresar a la iglesia del santo sepulcro pero una fuerza invisible parecía impedírselo tras intentar entrar tres o cuatro veces se dio por vencida y se retiró a un lado con un peso tremendo en el alma el que se tornó en remordimientos en ese momento posó sus ojos en una estatua de la santísima virgen y empezó a llorar desconsoladamente pidiendo perdón a dios habiéndose quedado allí por largo rato se puso de pie y con el alma arrepentida intentó entrar de nuevo a la iglesia y esta vez le fue permitido días después maría se acercó al presbítero y le pidió ayuda al tiempo recibía la comunión en el monasterio de san juan bautista en la ribera del río jordán ese mismo día se internó en el desierto que se prolonga hacia arabia allí pasaría los siguientes 47 años dedicándose a la oración la meditación y la penitencia en el desierto conoció a un sacerdote de nombre sócimo a quien le hizo prometer que se encontrarían en el jordán la noche del jueves santo del siguiente año y que le llevara el santísimo sacramento y así fue al año siguiente maría de egipto recibió la eucaristía levantó sus manos hacia el cielo gritando en voz alta las palabras de simeón ahora puedes disponer de tu siervo en paz o señor según tu palabra porque mis ojos han visto tu salvación luego el sacerdote la dejó la santa de egipto murió la noche de aquel día del año 421 cuando sócimo viajó al año siguiente para visitarla encontró en la entrada un pergamino que rezaba sócimo he pasado a la eternidad del viernes santo día de la muerte del señor contenta de haber recibido su santo cuerpo en la eucaristía ruegue por esta pobre pecadora y devuélvale a la tierra este cuerpo que es polvo y en polvo tiene que convertirse sócimo narró a los monjes la historia de la vida de maría de egipto pronto en el lugar en que fue enterrada empezaron a obrarse milagros y prodigios pronto su fama y veneración se extendieron por toda la región déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones